Bueno familia, y ¿se cansaron? De verdad que sí, se cansaron cada uno de estos señores de las redes, cada uno de los venezolanos cansados de ver esta pantomima, este chiste que hace el dicta de Miraflores a los venezolanos. Se cansaron, salieron diciendo cómo es posible que usen todos estos medios, sea como se llame, sea la red social como se llame, porque no voy a dar nombres, que el dicta de Miraflores tenga un grupo de personas, porque esto no es un secreto para nadie, esto yo decía el día de ayer y hablaba de esto, para poder inventarse que Venezuela está bien, que Venezuela se arregló, se cansaron en las redes, la campaña del régimen del dicta, que pretende vender una supuesta normalización en Venezuela. No señor, no señor, ¿cómo van a creer? Si los venezolanos, esta es la hora, y por la frontera con Colombia, se están huyendo, todos los días. Pasan cientos y cientos de venezolanos huyendo. Bueno, lamentablemente ya no pueden ir a gran parte de Latinoamérica. Sabemos que el día de ayer ganó, pues todavía estamos viendo a ver qué se escucha en Brasil. Tomó este pequeño espacio, pero esperemos a ver qué sucede. Van a haber sorpresas y van a haber cambios. Nicolás el dicta se ha jactado en decir que por las plataformas de ellos, bueno, de ellos no, por las plataformas que usan ellos, y las plataformas de ellos, se evidencia el buen trabajo de su régimen. ¿Dónde? Si uno, la evidencia habla por sí sola, cuando un venezolano sale a la calle a buscar trabajo, y le pagan el sueldo que le pagan, o a comprar comida, y necesita regresarse con lo más básico, para sobrevivir tres días con un sueldo mínimo, con un país donde el deterioro social, económico, y de sistemas, de agua, luz, telefonía, es deplorable totalmente, pero Venezuela se arregló, y los medios muestran que Venezuela se normalizó. ¿Dónde? ¿Dónde? Si siguen huyendo del país. Claro, pero esta campaña de ellos, tras el arreglo de las carencias a nivel social, económico, salud y político, entre comillas, que nunca pasó. Por medio de diferentes imágenes, y el ritmo de diferentes canciones, el dicta se jacta de que está haciendo un trabajo, sino el trabajo de él es de ver cómo siguen sacándole al país más y más dinero. Sin duda. Todos, todos nos damos cuenta de la realidad de un país. Qué interesante esta campaña de los rojitos de los chavistas para vender una normalización de Venezuela, de estos llamados videos de ellos, que realmente si tú ves los comentarios, nadie se lo cree. Es extraño que al final del video salgan dos restaurantes famosos de Maracaibo. Es muy interesante ver todo esto que hacen. Todo esto que llaman. Los videos, los mensajes que envían estos señores. Por otra parte, dice el dicta, que ya en Venezuela todos ganan en otra moneda, y por lo tanto que se regresen. En la canción decía, ¿no? Que se regresaran, que limpiando baños en otro lado, como si se pudiera ganar lo mismo en Venezuela, limpiando baños en otro lado, en otro país, como es el gran país, se pudiese ganar lo mismo que en Venezuela, que el sueldo es de 25 dólares. Esa es la vida enarnia del dicta de Miraflores, que se cansó Venezuela. Por eso salieron a decirle, a exigirle, deja de estar inventando. Y ese es mi mensaje. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete, activa la campanita. Gracias por llegar hasta este punto. Y si hoy nadie te lo ha hecho, yo sí te lo tengo que decir. Es el primer día de la semana para dar el primer paso, para iniciar con pie fuerte y respaldado. Ir con la mejor actitud, alcanzar las metas y sueños que tanto tienes. No es un momento para estar triste, es un momento para estar alegre, para estar motivado. Si llega la tristeza, dile ya va. Si es por alguna razón o inconveniente familiar, es entendible. Pero si la tristeza llega de la nada, párala, aumenta el ánimo y di tú si puedes y llegaré muy lejos. Comparte, multiplique, extiende un abrazo. Hasta una próxima.